La familia Sawyer es una de las más sádicas y locas de todos los tiempos, una familia con unos valores muy bonitos, como el de cuidarse los unos a los otros no importa la adversidad, pero con una distorsión de la realidad que los lleva a cometer los actos más atroces de toda la historia texana. Con el estreno y la beta cerrada del videojuego de Texas Chainsaw Massacre, me termino inspirando para traerles una seguidilla de videos acerca de la familia de uno de los slashers más famosos del género del horror. No estoy hablando de otro que The Leatherface. En este canal ya hemos hablado en el pasado sobre los Sawyers, su historia y sus integrantes, video que por si no lo viste te lo dejo acá arriba en la anotación. Pero para el día de hoy decidí recopilar toda la información y datos curiosos acerca de uno de los personajes más excéntricos de la familia, estoy hablando del abuelo Sawyer. Para aquellos que hayan podido jugar o ver la beta de este increíble juego, habrán notado que uno de los personajes principales de la casa Sawyer es el abuelo, un personaje que desprende misterio y que nos deja con la incertidumbre de cuál es verdaderamente su rol en esta familia. A lo largo de las películas de Massacre en Texas hemos podido ver varias versiones del abuelo, una más aterradora y retorcida que la anterior, pero si es cierto que en ningún film se profundiza bien en la historia de este señor. ¿Quién es? ¿Cómo llegó a estar en este estado? ¿Está igual de loco que toda la familia o simplemente es un prisionero de los que se llaman a sí mismos como su familia? Todas estas respuestas las encontrarás a continuación, así que te invito a ponerte cómodo, prender esa motosierra porque estamos a punto de conocer la verdadera historia del abuelo Sawyer. El abuelo Sawyer hace su primera aparición en el primer film de la saga, The Texas Chainsaw Massacre, estrenada en el año 1974. Allí se nos presenta a una familia que se dedica a un negocio muy oscuro. Tanto Leatherface como sus hermanos Drayton y Navis capturan y torturan a personas, para luego cortarlas en trozos y hacer distintas prácticas. Algunas de sus víctimas son transformadas en artesanías como muebles y candelabros. Otras son servidas como alimento para la familia y otras son el ingrediente especial de la famosa parrillada de Drayton, la cual se vende al público en su restaurante gasolinera. No es hasta la captura de los protagonistas, los cuales son llevados a la casa principal, que conocemos al abuelo. En primera instancia parecería que está muerto, debido a su decadente y muy mal estado de su apariencia física. Pero luego de que la familia organiza una gran cena, al abuelo se lo baja a la sala principal y se le da un poco de la sangre del dedo cortado de Sally. Y ahí es donde despierta para ingerir sangre, demostrando estar en un muy mal estado, pero aún con vida. La familia lo venera diciendo que el abuelo era el mejor de todos en su trabajo. Pero ¿a qué se dedicaba este anciano? Gracias a un diálogo de Drayton, conocemos que el abuelo trabajaba en el matadero del pueblo. Era el mejor de todos en ponerle fin a la vida del ganado. No había nadie en aquel sangriento lugar que se le compare. Era rápido y certero, y trabajaba con muchísimo gusto. Un día la tecnología llegó a la empresa, lo que hizo que su trabajo ya no valiera la paga. Por más bueno que era el abuelo, una máquina hacía todo más rápido, preciso y sin el coste del cansancio de tener a una persona. Esto enfureció enormemente al abuelo, quien ahora sin trabajo y destinado a la pobreza, empezó a decaer en la locura. No hay más información detallada acerca de lo que pasó a partir de ese momento hasta la actualidad. En donde vemos como sus familiares se convirtieron en caníbales. Pero gracias a los cómics y novelas, podemos deducir cómo fue su vida luego de aquel despido. Claramente, el goce del abuelo por matar animales era evidente. No por nada era tan bueno en lo que hacía, y no por nada le encantaba su trabajo. Al no poder satisfacer ese fetiche extraño, y sumado a la falta de comida por la escasez de ingresos, el abuelo Sawyer empezó a explorar otras facetas suyas, trayendo alimento a la mesa, pero ya no de ganado, sino de personas. Este canibalismo terminó de extinguir la poca cordura que le quedaba, y siendo él la figura autoritaria de la casa, empezó a inculcar estos actos a los demás familiares. El odio del abuelo hacia las personas que no pertenecían a su familia fue incrementando. En su cabeza, todos eran enemigos. Personas que le prohibieron hacer lo que él disfrutaba, personas que lo dejaron en la bancarrota, y personas que no merecían ni la más mínima misericordia. Así fue como la familia pudo subsistir, alimentándose de lo que fuese o de quien fuese. Poco a poco, toda la familia enloquecería, y todo se desató con la muerte de la abuela. Para los Sawyer, la muerte no es un impedimento para comunicarse con los suyos. Para ellos, la muerte no es el fin de la vida, y esto queda en evidencia cuando hablan con la abuela, quien como pueden ver, ya no se encuentra en este mundo, pero ellos aún la tratan como si estuviese ahí. Se dice que para la primera película de Masacre en Texas, el abuelo tiene 124 años de edad, y que se mantiene en vida gracias a una dieta líquida que según Drayton, lo mantiene fresco como una rosa. Lamentablemente, en ninguno de los medios en los que aparece, se menciona su verdadero nombre. Siempre se refieren a él como el abuelo, pero de lo que siempre alardean sus nietos, es de su increíble habilidad para la matanza. Los jóvenes niños habrán visto incontables veces en las que el abuelo realizaba sus crímenes. Es más, tanto Bubba como Nabis indican que todo lo que ellos saben es gracias al abuelo. Cortes certeros, conservación de la carne, proporcionar dolor, colocación de trampas, todo fue heredado de él. Aunque parece que para la primera película, el abuelo estaría contando sus últimos días. La familia lo mantiene activo, trayéndole víctimas para que él las pueda rematar, pero al estar en tan mal estado, este solo puede limitarse a hacer quejidos y mover un poco su mazo con la mano. Para la secuela, el abuelo sigue haciendo de las suyas, aún se mantiene vivo, lo que nos deja con la duda de que si realmente el consumo de sangre humana le está dando alguna especie de beneficio, ya que para estas instancias, el viejo tendría unos 137 años de edad. Al final de la segunda cinta, parece morir luego de que Drayton dejara caer por accidente una granada, y ahí terminaría su larga y perturbadora vida. Pero como les dije anteriormente, para los Sawyers, la muerte no significa el final. Sí es cierto que las líneas temporales de masacre en Texas son muy estables, y depende del director a cargo si decide respetar lo contado en las precuelas, o si decide hacer cambios en los hechos e integrantes de la familia, tal y como pasa a partir de la tercera película en adelante. En Leatherface Texas Chainsaw Massacre, volvemos a ver al abuelo, esta vez ya sin vida, siendo simplemente un cadáver postrado en una silla, tal cual estaba la abuela en la segunda entrega. Aquí es atacado por uno de los personajes con una escopeta, pero claramente ya en este punto solo es un cadáver. Asombrosamente con la continuación titulada como The Texas Chainsaw Massacre Next Generation, otra familia aparece, los cuales se hacen llamar los Slaughter. Ellos tienen a su propio Leatherface y a su propio abuelo. La cinta es de lo más confusa, ya que intenta hacer una secuela, pero sin respetar absolutamente nada de lo contado en las anteriores cintas. Lo curioso es que esta versión del abuelo no parece tan decrépita y deteriorada como las anteriores. A partir de acá, la historia se fragmenta muchísimo, como secuelas que ignoran todo lo contado a partir de la primera película, como lo es la película de Massacre en Texas 3D, en donde vemos como el abuelo simplemente muere en un incendio en la casa. Otras adaptaciones en donde se lo puede ver aún mayor, pero en muchísimo mejor estado que lo que vemos en las primeras cintas. Y otras apariciones como en cómics, en donde se le da papeles muy secundarios y hasta personalidades bastante cambiadas, disperso y pareciendo no entender muy bien lo que hace realmente su propia familia. Para los remakes, el abuelo directamente es descartado, así que acá no tenemos otra versión con la cual compararlo. Lo cierto es que el abuelo Sawyer es un personaje muy pintoresco y que contrasta muy bien con la sádica personalidad de la familia más loca de todas. Un personaje que formó el carácter de uno de los slasheres más brutales de todos los tiempos, y que esta locura tal vez fue heredada a los demás miembros de su familia. Lo cierto es que el desempleo del abuelo Sawyer rompió el hilo que lo mantenía en su molde, y con esta ruptura se desataron infinidades de crímenes brutales, uno más violento que el anterior. Por esta razón me parece que el abuelo Sawyer es un gran personaje y que ojalá en el futuro podamos conocer aún más de su historia. Como dije, jugar la beta de este título me despertó mi apetito por el género del horror, y me gustaría traerles más videos sobre Texas Chainsaw Massacre, sumado a historias de otros slasheres. Un video que tengo pendiente es contarles la historia y todos los integrantes de la familia Hewitt, la familia vista en los remakes, la cual tiene bastantes diferencias con los Sawyer que tanto conocemos. Al mismo tiempo te dejo acá abajo también mi canal secundario, en donde pudimos jugar la beta de este increíble juego, por si quieres echar un vistazo. Por mi parte me voy despidiendo, espero que les haya gustado un montón el video de hoy, si les gustó agradezco como siempre que le dejes ese manito arriba, que lo puedas compartir con tus amigos, tienes mis redes sociales ahí abajo en la descripción, activa la campanita para enterarte de cuando estaremos subiendo el próximo video, y suscríbete, y nos estaremos viendo en una próxima. Muchísimas gracias por ver hasta acá, un saludo para ustedes, chao.